Temas como religión, sexo, ambición y engaño giran alrededor de un santero, personaje principal de la ópera Anacleto Morones de Víctor Rasgado, basado en el cuento homónimo de Juan Rulfo, que se estrenó en el Festival Internacional Cervantino. El Teatro Principal en Guanajuato Capital fue el recinto que albergó esta presentación, la cual se sitúa en el pueblo de Amula, en donde Anacleto se aprovecha de la devoción y confianza de todo aquel que acudía a sanar sus males, particularmente con las mujeres. Con un despliegue de escenografía e iluminación, los intérpretes del bel canto provenientes del Estudio de la Ópera de Bellas Artes y acompañados por músicos del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, bajo la dirección de José Luis Castillo, llevaron a escena una historia operística con tintes dramáticos y en momentos divertidos. La fusión de estas dos disciplinas artísticas crearon una atmósfera realista, en la que sus intérpretes actuaron con gran naturalidad, generando así un vínculo más cercano con los asistentes. NotiMex. 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 NotiMex.